Bienvenido a este espacio de meditación y afirmaciones profundas, inspirado por Luis Hey, diseñado para apoyarte en tu proceso de transformación personal. Durante este recorrido, escucharás afirmaciones que han sido cuidadosamente creadas para que tu subconsciente las absorba. Estas afirmaciones te ayudarán a soltar creencias que te limitan, mientras fortalecen tu amor propio y tu confianza en ti mismo. Nuestro objetivo es que construyas un camino lleno de gratitud y prosperidad, pero con fuerza interior. Sembrar paz, armonía y equilibrio en tu mente para que esas cualidades se reflejen en tu vida cotidiana. Prepárate para liberar el inmenso poder que siempre ha estado dentro de ti. Hoy es el día en que decides soltar todas las dudas, los miedos y las barreras que te han mantenido en la oscuridad. Estás a punto de experimentar una transformación profunda y significativa, una que cambiará la estructura de tu mente desde sus cimientos, activando el potencial que ha estado dormido, esperando por este momento. Busca un lugar tranquilo, siéntate cómodamente, cierra los ojos y permite que tu cuerpo se relaje por completo. Con cada respiración profunda, siente cómo las tensiones y preocupaciones comienzan a desaparecer. Inhala profundamente por la nariz, llenándote de calma y tranquilidad, y exhala lentamente por la boca, liberando todo lo que ya no te sirve. Mientras continúas respirando, enfoca tu mente en el presente. Aquí, ahora, estás en un espacio de serenidad, un espacio de conexión contigo mismo. Siente cómo tu cuerpo y mente se alinean con el ritmo sereno de la vida. Ahora, concentra tu atención en tu corazón. Visualiza una luz cálida encendiéndose en tu pecho, expandiéndose con cada respiración. Esa luz es el centro de tu gratitud. Es la fuente de todas las bendiciones que has recibido y que seguirás recibiendo. Permite que esa luz crezca, llenando cada rincón de tu ser, irradiando paz, amor y agradecimiento. Mientras sientes esta luz expandirse, trae a tu mente algo o alguien por lo que te sientas profundamente agradecido. Puedes ser una persona especial, una experiencia significativa o incluso un pequeño gesto de amabilidad que iluminó tu día. Deja que esa gratitud te invada. Llene tu ser con energía positiva y te conecte con la abundancia que el universo te ofrece. Ahora, repite mentalmente estas palabras. Estoy agradecido por todo lo que soy, por todo lo que poseo y por todo lo que está por venir. Doy las gracias por cada bendición, visible e invisible, que llega a mi vida. Agradezco el amor que me rodea, las oportunidades que tengo y la fortaleza interior que me guía cada día. Deja que cada palabra resuene en lo más profundo de tu ser. Siente cómo la gratitud se convierte en una corriente cálida que fluye a través de ti, sanando cualquier herida, disipando cualquier preocupación y abriendo tu corazón a todo lo bueno que el universo tiene reservado para ti. Toma una respiración profunda una vez más y a medida que lo haces, percibe cómo cada parte de tu ser se llena de gratitud. Siente la vibración de agradecimiento en cada célula de tu cuerpo, desde la punta de tus dedos hasta la parte superior de tu cabeza. Estás rodeado de bendiciones. Eres un imán para la prosperidad, el amor y la tranquilidad. Ahora, poco a poco, permite que esa luz interior vuelva a centrarse en tu corazón. La gratitud sigue presente, irradiando luz intensamente desde tu interior, guiándote en cada paso que das durante el día y más allá. Este lugar de paz y agradecimiento siempre estará disponible para ti. Cuando te sientas listo, empieza a mover tus manos, tus pies y poco a poco, abre los ojos, sabiendo que llevas este profundo sentimiento de gratitud contigo, no solo ahora, sino en cada momento, a partir de hoy. Hoy comenzamos un proceso que te llevará hacia una profunda transformación personal, basado en las enseñanzas de Luis Hey. A lo largo de esta sesión de meditación, te guiaré en un viaje interno que tiene como objetivo liberar las creencias limitantes, fortalecer tu amor propio y reconectar con el poder ilimitado que siempre ha estado dentro de ti. Esta meditación no solo es un momento de relajación, sino también una herramienta poderosa para reprogramar tu mente. Las afirmaciones que escucharás están diseñadas para impactar directamente tu subconsciente. Al repetirse de manera continua, estas afirmaciones te ayudarán a crear nuevas rutas mentales, disolviendo patrones de pensamiento negativos y construyendo una base sólida de autoconfianza, gratitud y amor por ti mismo. Para iniciar este proceso, encuentra un lugar tranquilo, donde puedas estar en paz. Es fundamental que te sientas cómodo y seguro, ya que este es un momento de conexión contigo mismo. Siéntate en una posición relajada y cierra los ojos. A medida que te instalas, comienza a prestar atención a tu respiración. La respiración es una herramienta poderosa, ya que nos conecta con el momento presente y ayuda a calmar la mente. Empieza inhalando profundamente por la nariz, llenando tus pulmones de aire fresco y sereno. Luego, exhala lentamente por la boca, liberando cualquier tensión o preocupación que puedas estar cargando. Con cada respiración, siente cómo tu cuerpo se relaja un poco más, como si estuvieras soltando un peso que ya no necesitas llevar. A medida que continúas respirando, permite que tu mente se enfoque en el aquí y ahora. Este es un espacio de tranquilidad y de conexión contigo mismo. Es en este espacio donde empieza la verdadera transformación. Imagina que, con cada inhalación, tu mente se limpia, despejándose de pensamientos innecesarios, preocupaciones del pasado o expectativas del futuro. Cada exhalación es una liberación de todo lo que ya no te sirve. Ahora, lleva tu atención a tu corazón. Imagina que una cálida luz comienza a encenderse en tu pecho. Esta luz representa tu gratitud, tu capacidad de recibir y dar amor, y todo lo bueno que has experimentado en la vida. Con cada respiración, esa luz se expande, llenando cada rincón de tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Siente como esa luz te envuelve, llenándote de paz y serenidad. La gratitud es una fuerza poderosa. No solo es una emoción, sino una energía que puede cambiar completamente la forma en que experimentas la vida. Permítete conectar con esa gratitud. Piensa en algo o en alguien por lo que te sientas profundamente agradecido. Puede ser una persona que amas, una experiencia que te ha marcado, o incluso un pequeño gesto que iluminó tu día. Siente esa gratitud profundamente. Deja que te llene por completo. Mientras te sumerges en este estado de gratitud, repite mentalmente las siguientes afirmaciones. Estoy agradecido por todo lo que soy, por todo lo que tengo y por todo lo que está por venir. Agradezco cada bendición, visible o invisible, que llega a mi vida. El amor, la abundancia y la paz fluyen hacia mí en todo momento. Estas afirmaciones son como semillas que estás plantando en tu subconsciente. Cada una de ellas lleva un mensaje profundo de transformación. Al repetirlas, estás creando una nueva realidad para ti mismo. Una realidad donde la gratitud, la paz y el amor son los protagonistas. Permite que cada palabra resuene en lo más profundo de tu ser, sintiendo cómo te llenan de una energía renovadora. Mientras continúas respirando profundamente, siente cómo la gratitud fluye por todo tu cuerpo. Esta energía no solo te nutre emocionalmente, sino que también atrae más cosas buenas a tu vida. Al estar agradecido por lo que ya tienes, estás abriendo la puerta a recibir aún más bendiciones. El universo responde a la energía que emites, y cuando emites gratitud, estás en sintonía con la abundancia. Cada respiración es una oportunidad para reforzar esa gratitud, para dejar que impregne cada célula de tu cuerpo. Siente cómo la gratitud se convierte en una corriente cálida que fluye desde la punta de tus dedos hasta lo más profundo de tu ser. Eres un imán para todo lo bueno. Amor, prosperidad, salud y paz. La gratitud es uno de los pilares fundamentales para alcanzar un estado de bienestar. Y no solo a nivel emocional, sino también a nivel físico y mental. Cuando cultivamos el hábito de la gratitud, estamos entrenando a nuestra mente para enfocarse en lo positivo, en lo que tenemos y en lo que hemos logrado, en lugar de centrarse en lo que nos falta o en los desafíos que enfrentamos. La ciencia misma ha comenzado a reconocer el impacto positivo que la gratitud tiene en nuestras vidas. Numerosos estudios han demostrado que las personas que practican la gratitud regularmente experimentan una mayor satisfacción con la vida, mejor salud mental y niveles más bajos de estrés y ansiedad. Además, la gratitud nos ayuda a conectarnos de manera más profunda con nosotros mismos y con los demás, generando un sentido de comunidad y pertenencia. Las afirmaciones, por otro lado, actúan como anclas en este proceso de transformación. Las palabras que usamos tienen un impacto profundo en la forma en que pensamos y, en última instancia, en cómo actuamos. Nuestras palabras y pensamientos son energía. Y cuando repetimos afirmaciones positivas, estamos reprogramando nuestro subconsciente para que trabaje a nuestro favor. Si las afirmaciones que empleamos están en sintonía con la gratitud, su efecto es aún más poderoso, ya que estamos en un estado de apertura y receptividad hacia todo lo bueno que el universo nos ofrece. La gratitud tiene un efecto multiplicador. Cuando te tomas el tiempo para agradecer lo que ya tienes, estás activando una especie de imán que atrae más cosas positivas a tu vida. Esto ocurre porque al practicar la gratitud, cambias tu perspectiva sobre el mundo que te rodea. En lugar de enfocarte en lo que te falta, te concentras en lo que has recibido y en lo que está por venir. Es como sintonizar una frecuencia distinta en tu mente. Una frecuencia que resuena con la abundancia y el bienestar. Esta sintonización no es algo místico, sino un proceso muy real que ocurre en tu cerebro. Al enfocarte en lo positivo, estás entrenando a tu mente para identificar oportunidades y soluciones, en lugar de problemas y limitaciones. Y cuanto más te enfocas en lo positivo, más cosas positivas atraes a tu vida. Esta es la base de lo que muchos llaman la ley de la atracción. Lo que piensas y sientes, lo atraes hacia ti. Y la gratitud es una de las formas más efectivas de cambiar lo que atraes a tu vida. Las afirmaciones son una herramienta poderosa para reforzar esta mentalidad de gratitud. Son como semillas que plantamos en nuestra mente, y con el tiempo, esas semillas crecen y se convierten en nuevas creencias, nuevas formas de pensar y de ver el mundo. Cuando afirmamos algo con convicción, estamos diciendo a nuestra mente que eso es cierto, y la mente comienza a buscar maneras de hacer que esa afirmación se convierta en una realidad. Por ejemplo, cuando dices, estoy agradecido por todo lo que tengo y por lo que está por venir, no solo estás agradeciendo por tu situación actual, sino que también estás abriendo las puertas a nuevas oportunidades y bendiciones en el futuro. Estás afirmando que mereces recibir más, que el universo tiene abundancia para ofrecerte, y que tú estás dispuesto a recibirla. Es importante recordar que las afirmaciones no son simples palabras vacías. Para que sean efectivas, deben estar respaldadas por una emoción genuina. Si repites una afirmación sin sentirla, es como plantar una semilla en tierra árida. Pero si esa afirmación viene acompañada de un profundo sentimiento de gratitud y creencia en su verdad, entonces estás creando el ambiente perfecto para que esa semilla crezca y florezca. La práctica de la gratitud no tiene que limitarse a momentos específicos de meditación. De hecho, cuanto más integremos la gratitud en nuestra vida diaria, más poderosa se vuelve. Hay muchas maneras simples, pero efectivas, de cultivar un hábito de gratitud. 1. Diario de gratitud Dedica unos minutos al final del día para escribir tres cosas por las que te sientes agradecido. Pueden ser grandes logros o pequeñas alegrías. Lo importante es que te tomes el tiempo para reflexionar sobre ellas. 2. Agradecer verbalmente Haz un esfuerzo consciente por expresar tu gratitud hacia las personas que te rodean. Decir, gracias, por las pequeñas acciones cotidianas, puede fortalecer tus relaciones y recordarte cuán afortunado eres. 3. Practicar la gratitud en momentos difíciles Aunque puede parecer contradictorio, los momentos difíciles son oportunidades perfectas para practicar la gratitud. Agradecer por las lecciones que aprendes en tiempos de desafío puede cambiar tu perspectiva y ayudarte a encontrar soluciones más rápidamente. 4. Meditación de gratitud Como en la meditación que iniciamos, puedes hacer de la gratitud una parte central de tu práctica meditativa. Cerrar los ojos, enfocarte en tu respiración y visualizar todo lo que tienes por agradecer es una manera poderosa de empezar o terminar tu día. Uno de los aspectos más hermosos de la gratitud es que no solo transforma nuestra vida interna, sino también nuestras relaciones y el ambiente que nos rodea. Cuando practicas la gratitud, no solo te vuelves más consciente de las cosas buenas en tu vida, sino que también te vuelves más consciente de las personas que te apoyan y te acompañan en tu camino. Esta conciencia, a su vez, fomenta una mayor empatía, amabilidad y conexión con los demás. Las relaciones personales se fortalecen cuando expresas agradecimiento de manera regular. Apreciar a quienes están a tu alrededor, ya sea con palabras, gestos o simplemente reconociendo su presencia, crea un ambiente positivo y lleno de amor. Además, cuando te enfocas en lo bueno que los demás aportan a tu vida, tu capacidad para perdonar y para superar conflictos también aumenta. La gratitud te conecta de manera directa con la abundancia del universo. Cuando sientes gratitud profunda, estás en resonancia con las vibraciones más elevadas de amor, paz y prosperidad. Estás abriendo la puerta a recibir más de lo que ya tienes. A medida que te enfocas en la gratitud, tu vida comenzará a reflejar esa misma energía. Todo lo que experimentas y atraes estará alineado con esa abundancia que has permitido entrar en tu vida. La gratitud es, en esencia, la llave que abre la puerta hacia una vida plena y abundante. Si aprendes a vivir desde un lugar de gratitud constante, el universo responderá reflejando esa abundancia en todas las áreas de tu vida. Ahora, a medida que esta meditación llega a su cierre, visualiza cómo esa luz de gratitud que ha llenado todo tu cuerpo comienza a concentrarse nuevamente en tu corazón. La luz sigue ahí, brillando intensamente, como una fuente constante de energía positiva que siempre está disponible para ti. Esta luz es tu guía, tu faro interno, y puedes volver a ella en cualquier momento que lo necesites. Siempre que te sientas desconectado, estresado o ansioso, recuerda que la luz de la gratitud está dentro de ti, esperando ser activada. Cuando estés listo, comienza a mover suavemente tus manos y pies, permitiendo que tu cuerpo regrese lentamente al estado de vigilia. Abre los ojos con calma, sabiendo que llevas contigo un profundo sentimiento de gratitud y paz. Esta sensación no es momentánea, es una parte de ti ahora, una energía que guiará cada paso que des, a partir de hoy. Has completado un poderoso proceso de transformación, uno que continuará evolucionando con el tiempo. La gratitud es la clave para desbloquear una vida plena y abundante, y ahora tienes esa clave en tus manos. Mantente conectado con esta sensación y permite que guíe cada uno de tus días, recordándote que eres un ser lleno de bendiciones y que la abundancia está siempre a tu alcance. Bienvenido a tu nueva realidad, una vida guiada por la gratitud, el amor y la paz. En este momento, has dado un paso crucial hacia una vida llena de gratitud, paz y abundancia. La transformación que has iniciado no es momentánea, es el comienzo de un camino que te llevará a experimentar más amor, éxito y plenitud en cada aspecto de tu vida. Recuerda que la gratitud no solo es una práctica, sino una forma de ser. Cada pensamiento de agradecimiento, cada afirmación de amor propio, es una poderosa semilla que crecerá y florecerá, atrayendo más bendiciones a tu vida de las que jamás habías imaginado. Estás ahora en sintonía con el poder ilimitado del universo. A medida que continúas este viaje, recuerda que la paz, la abundancia y el amor están siempre dentro de ti, esperando ser activados a través de la gratitud. Permite que esta energía positiva guíe cada paso que das y cada decisión que tomas, sabiendo que mereces todo lo bueno que el universo tiene para ofrecer. Si esta meditación ha resonado en tu corazón, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete a este canal para recibir más contenido inspirador y transformador, diseñado para ayudarte a desbloquear tu máximo potencial. Dale like a este video si te ha servido para conectar contigo mismo, y no dudes en compartirlo con aquellos que también están buscando mejorar sus vidas. Recuerda, el cambio empieza en ti, y con cada acto de gratitud, estás acercándote un poco más a la vida abundante que mereces. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos creciendo juntos en este hermoso camino hacia el bienestar y la transformación.